¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J! En el programa de hoy nos vamos a centrar en la incongruencia de la evolución humana. Y con ello intentaremos ver varias cosas. Una de ellas es ¿Evolucionamos o involucionamos? Porque hay muchas cosas que no tienen lógica. Empecemos. Vamos a hacer una reflexión sobre nuestra propia especie, el Homo sapiens sapiens. En primer lugar, dígame un solo ser humano que aguante mucho tiempo al sol. Es decir, somos una especie, que seamos de donde seamos y de la raza que seamos, podemos aguantar más o menos, pero enseguida nos quemamos la piel. Es decir, nuestro mecanismo de protección ante el sol es prácticamente nulo. Nos moriríamos antes de quemaduras que de deshidratación. Cualquier otro animal del planeta tiene una preparación muy superior para soportar el sol. ¿Qué lógica tiene? No hemos evolucionado para soportar el sol. Se supone que somos animales diurnos. No tiene ningún sentido. Más cosas. ¿Cómo puede ser que el pelo no nos deje de crecer nunca? Es decir, si nos comparamos con nuestros supuestos primos, encontramos que todos tienen una serie de pelo. Están preparados para el sol y otras cosas. Tienen el cuerpo lleno de pelo y, en cambio, el ser humano lo tiene en partes muy concretas. Sí que hay humanos que tienen más vello que otros, pero en cuestión de pelo no tenemos. Somos animales desnudos. No tenemos casi pelo. Pero, en cambio, tanto el pelo de la cabeza como con las uñas no tiene un límite. Es decir, que entonces, antes de convertirnos en homo sapiens sapiens, por decirlo así, ¿cómo se lo hacían nuestros antepasados? Sin herramientas ni nada. ¿Se cortaban el pelo? ¿Se cortaban las uñas? ¿Parecían unos monstruos peludos que tropezaban con su propio pelo? ¿Verdad que no tiene ninguna lógica? ¿Por qué se perdió el pelo corporal? Si resulta que, siendo de una zona, supuestamente, venimos todos de África. El homo sapiens sapiens se supone que apareció en África, que en esa época era un vergel. Estamos hablando de hace aproximadamente unos 50.000 años. Todos los animales del trópico, nuestros parientes más cercanos, tienen una cantidad descomunal de pelo corporal, de vello corporal. Y nosotros lo hemos perdido. No tiene ninguna lógica. Y, en cambio, ellos sí que están adaptados. Sigamos. Somos unos animales que, estando en una zona como África, que hace 50.000 años era un vergel de vida. Sí, había muchos predadores y lo que usted quiera. Pero el homo sapiens sapiens decidió emigrar. ¿Y cómo puede ser que decidiera emigrar de un continente que era un vergel de vida? Y que tenía todo lo que necesitaba. No tiene ninguna lógica. Sigamos. ¿Cómo puede ser que el homo sapiens sapiens acumule tanta grasa? Sí, paréselo a pensar. Es decir, de todos los simios y primates, tenemos una tasa de obesidad mucho más elevada. Y si nos comparáramos con animales, por ejemplo, como los osos que hibernan, ellos también acumulan mucha grasa, pero la pierden porque es estacional. Es decir, cuando hibernan, pierden esta grasa para poder hibernar. Y cuando ya empiezan otra vez su ciclo en primavera, pues están mucho más delgados y van acumulando grasa para el año siguiente. En cambio, el ser humano es constante durante todo el año. Durante todo el año. ¿Qué lógica tiene? Es que curiosamente resulta que los únicos animales que tienen tanta cantidad de grasa bajo la piel son los animales acuáticos o los mamíferos acuáticos. ¿No le suena extraño todo esto? Y sigamos. ¿Cómo puede ser que en comparación de nuestros primos más cercanos, como los chimpancés, los orangutanes y los gorilas, tengamos una densidad ósea menor? Es decir, es muy fácil que se nos rompa un hueso. Eso no tiene ninguna lógica. Y lo mismo pasa con la densidad muscular. Es decir, si nos comparamos con otros simios, somos mucho más débiles. O sea, un kilo muscular humano es cinco veces más débil que el de un chimpancé o un orangután. Explíquemelo. Es que no tiene ninguna lógica. Es decir, ¿nos hemos hecho débiles? ¿Hemos evolucionado para ser más débiles? Son esas cosas que no cuadran. Si usted se fija en las manos y en los pies, entre los dedos, parece que tenga restos de una membrana. Fíjese bien. ¿Eso qué le indica? Si usted compara con otras extremidades de otros simios, verá que esos restos de membrana no están. Puede usted ir siquiera a un zoológico y fijarse o buscar fotos por internet. ¿De qué son estos restos de membrana? Los que acaso son para vivir bajo el agua o moverse mejor bajo el agua. Por eso tenemos poco pelo, porque estamos hechos para estar bajo el agua. Por eso acumulamos tanta grasa, para aguantar más la diferencia térmica bajo el agua. Que son cosas muy raras. Es que parece que la evolución nos haya hecho débiles. Es más, tenemos cosas más raras, como las cuerdas vocales. Es decir, a diferencia del resto de simios y primates, nosotros podemos hablar y articulamos un lenguaje muy complejo. Y además en constante evolución. Es decir, tenemos las cuerdas vocales de una conformación totalmente diferente. Más cosas. En la reproducción humana, las mujeres, las hembras de la especie, somos fértiles todo el año. A menos que tengamos alguna enfermedad, tenemos la menstruación cada mes. En el resto de primates, por no decir la mayoría de animales, tienen épocas de celo en las que son fértiles. No tiene ninguna lógica. Más cosas. ¿Cómo puede ser que tengamos dos cromosomas menos que el resto de primates? ¿Acaso somos más eficientes o vamos perdiendo cromosomas por el camino? Es decir, son aquellas pequeñas cosas que no tienen ninguna lógica. Y luego más, somos uno de los animales en este planeta que más enfermedades tenemos. Es decir, solo a nivel genético hablamos de más de 3.000 trastornos. ¿Qué pasa? ¿Que hemos salido mal? ¿Hemos evolucionado para enfermarnos? No tiene ninguna lógica. ¿Qué tipo de adaptabilidad es esa? Vamos sumando cosas y vemos que no tiene ninguna lógica. Más cosas. Si hemos mejorado nuestra salud, nuestra alimentación y nuestra higiene, ¿por qué seguimos teniendo más enfermedades? Es que cada día se están descubriendo enfermedades y síndromes nuevos y la mayoría de origen genético. Es como si no estuviéramos adaptados. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo hemos llegado tan lejos? ¿Cómo hemos llegado a donde estamos? Entonces, es que no tiene lógica. Más cosas. Dice, los cráneos de nuestros bebés son enormes. Nuestras crías nacen con unos cráneos enormes y el parto humano es descomunalmente extraño. Hay una tasa de mortalidad infantil y de las mujeres, descomunal, y esto lo hemos solucionado o medio solucionado hace poco. Y aún así, los partos son complicadísimos. Ha llegado un punto incluso que es más normal en muchos sitios que los partos sean por cesárea. Para que la mujer no sufra tanto y poder sacar bien al bebé. Es decir, ¿qué lógica tiene esto? ¿Cómo hemos podido evolucionar así? Y aún así, lo más curioso es que hayamos llegado tan lejos, porque todos son problemas en nuestra biología. Otra cosa. ¿Cómo puede ser que, siendo animales terrestres, seamos capaces de controlar la respiración? Es decir, usted puede decidir de golpe dejar de respirar. O respirar más deprisa. ¿Esto quién lo hace? Pues, por ejemplo, los perros creo que pueden. Pero, en general, es una cosa de animales acuáticos. Explíquemelo usted. ¿Por qué? Son muchas cosas muy extrañas. Luego, ya podemos ir en un sentido darwiniano. Si nos comparamos con otras especies de Homo, me refiero del género humano, no piensen ustedes mal. Nos encontramos que especies como el Neandertal, que era más alto, más fuerte, con una densidad ósea superior, una densidad muscular superior, mucho más fuerte, que ha demostrado que era inteligente, que, por ejemplo, enterraba a sus muertos y tenía representaciones artísticas, era muy superior al Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens neandertalensis era muy superior al Homo sapiens sapiens. Y se perdió por el camino. Se extinguió. Hay teorías que apuntan de que, por ejemplo, en el norte de Europa, hay vestigios de genética neandertal en los Homo sapiens sapiens de Zazona, o de buena parte de la población europea. Dice, ¿significa eso que nos mezclamos? ¿Éramos compatibles? Pero la ciencia dice que no éramos compatibles. Hay algo que no cuadra. Si se supone que el más fuerte es el que sobrevive, ¿cómo es que nosotros, que no aguantamos el sol, acumulamos más grasa, tenemos menos densidad ósea, menos densidad muscular? Y somos los que hemos sobrevivido. Y los que hemos ganado la batalla. ¿Cómo ha podido ser eso? Son cosas que no tiene lógica. Es decir, las especies que están mejor preparadas son las que han desaparecido. Y aún hoy día nos encontramos que la ciencia es incapaz de esclarecer de dónde venimos y por qué somos tan diferentes al resto de simios y primates, e incluso de otras formas de vida. Es que somos rarísimos. Enfermamos a la mínima. Y luego ya hablemos de la espalda. Es decir, somos un animal bípedo y aún así tenemos problemas de equilibrio constantes. No hace falta ser un niño para tropezar y caerse. Seguro que usted se ha tropezado y caído alguna vez. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos tener tan poco equilibrio? Es más, usted se cae y a lo mejor se rompe un hueso. O se hace daño. ¿Qué sentido evolutivo tiene este? Que somos una especie medio subnormal. Con perdón de decirlo así. Pero son una serie de características que definen al Homo sapiens sapiens. O sapiens sapiens sapiens, ya no lo sé. Que nos hace ver que somos raros. Somos más raros que un perro verde con luces. A nivel planetario, a nivel de la biología de este planeta. Y eso entraña muchas preguntas. Sinceramente, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo podemos haber sobrevivido en este planeta así? Obviamente, sí. Hemos modificado el medio, que esa es otra. Somos una especie súper cruel y súper hostil. No tenemos problema en matar a nuestros congéneres. En odiar a nuestros congéneros. Tenemos siempre una hostilidad hacia el resto de especies. E incluso a nuestra propia, que es totalmente antinatural. Somos devoradores del medio. Y de una manera que no tiene lógica. Y ahora mismo, lo que más está representando esta parte, que nos define como humanos, queramos o no, es el sistema económico. Y más, y más, y más, y más. Y siempre más. Y siempre creciendo. Y siempre devorando los recursos. Y creciendo, creciendo, creciendo. Claro, así no se puede. Y eso es lo que nos define también como humanos. Es una característica muy típica de cualquier civilización humana. El crecer, y crecer, y crecer, y absorber, y destruir. Esclavizar, desdeñar al prójimo. Cuando, sobre todo por diferencias. Tenemos una capacidad de discriminación de nuestros propios congéneres, de verlos como enemigos, que no tiene lógica. Y cuando no es porque son de otra región, es porque son de otra raza. Y cuando no, porque son de otro sexo, de otro género. Cuando no, porque son de otra clase social. Una serie de características, que aparte de demostrar una jerarquización a la hora de concebir hacia nuestros propios congéneros, no tiene lógica de existir en comparación de otros animales. Es decir, si usted se lo plantea, de todos los problemas que tiene usted, la mayoría son provocados por sus congéneres. Es decir, no tiene problemas como podrían tener algunos de nuestros antepasados antes de ser homo sapiens sapiens, de preocuparse de un predador, de tener comida antes de ir a dormir. Bueno, algunos sí. Pero este es otro asunto que también merece tratamiento, que a estas alturas de la evolución humana y de la evolución de la civilización tengamos estos problemas. La mayor parte de nuestros problemas son debido a nuestros propios congéneres. Y guerras, que claro, guerras es entre dos bandos humanos. Pero sigue siendo ese el problema, es con nuestros propios congéneres. Tenemos un problema de coexistencia, pero de coexistencia entre nosotros mismos y en el propio planeta. Digo, ¿cómo hemos podido evolucionar? ¿Hemos triunfado por ser más crueles que el resto? ¿Por ser más hostiles, peligrosos y hostiles que el resto? ¿Es eso lo que ha marcado que a pesar de ser más débiles hayamos conseguido sobreponernos a cualquier primo que hemos tenido que se ha quedado por el camino como el Neandertal o el homo floresiensis? Son muchas preguntas. Y es muy complicado de saber hasta dónde podemos llegar. Pero conclusiones, ya les digo, ¿evolucionamos o involucionamos? ¿O no estamos preparados para este medio? Entonces, si no estamos preparados para este medio, ¿cómo hemos sobrevivido? ¿Por qué enfermamos tanto? ¿Por qué estamos configurados de esta manera? Son una serie de cosas que no tienen lógica, al menos a nivel evolutivo de este planeta. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Espero que les haga reflexionar. Y dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.